Nuestra localidad hermana, el carnaval es una auténtica locura. Hermana para ti, porque claro, habrá gente que dirá, yo hermana no es mientras mi equipo no suba a primera división. No me digas que vamos a jugar a eso. No, jamás, jamás. Yo soy de los que piensan que el Huesca tiene que estar el segundo del próximo año, es más, si se puede, está en primera. Fíjate lo que te digo. Sí, a mí me encantaría. Con el Zaragoza, ¿no? Los quiero una barbaridad desde aquí desde Zaragoza. Yo también, también, son paisanos. Quería también hacer una mención, no al hilo del deporte, ni al hilo de Halloween, sino... Me ha sorprendido hoy ver a la periodista Pilar Urbano en las declaraciones respecto a su libro sobre la reina Sofía. ¿Qué te ha sorprendido, Tino? Cuéntanos. Me ha sorprendido su flequillo, su permanen, como hablaban en Madrid los chulapos, ¿verdad? La permanen que lleva adelante. Es un pelo y además es una mujer bajita. Se movía poco, la verdad. Yo he visto perfectamente la laca, cómo le envolvía. Pero llevaba un palmo de permanen por delante. Increíble, increíble. Y además es una persona muy bajita y casi, casi la pelambrera que lleva es... Ante la duda mejor no llevar nada, ¿verdad, papá? Ante la duda no llevar nada. No llevar pelo por la zona de las entradas y por la zona de detrás. Siempre el flequillo para atrás, que es lo que me ha pasado. Tino tenía ganas de meter esta puntilla. Esta cuñita es que me ha sorprendido. No voy a vivir. Independientemente de si tienes razón, si la Casa Real emite el comunicado, si sí, si no. Pero lo de Pilar Urbano, por favor, su director de arte, su esteticista, que cambie rápidamente su look, porque ese no es el correcto. Tino, Natalia, nos hemos ido un poco del tema gastronómico. Sí, volvemos. Vamos a volver, porque esta... Bueno, iba a decir que había muchas cosas más que contar. Coca-Cola también se ha hecho partícipe en el mundo gastronómico, pero antes vamos a ver el vídeo prometido. Vamos a ver... Y nos vamos hasta la gastroteca. Nos lo contáis. De Juan Barbacín. Y a esta exposición gastronómica. Vamos a verlo. Sí. La cita ha sido en la gastroteca de Juan Barbacín, como comentábamos. Cuadros que son imágenes gastronómicas magníficas, bajo un tema, bajo un título. Look and Food. ¿Me acompaña? Hola, Pat Cibison, famosa periodista. Hola, Natalia, ¿cómo estás? Bueno, es la primera persona que conozco hace mucho tiempo que comparte el libro favorito conmigo, Los Tres Cerditos. No me digas. Ah, pues eso merece una entrevista. Eso merece una entrevista. Cuéntanos, ¿qué te ha parecido la exposición? Interesantísima, porque es la evolución, aparte de la cocina, de la estética de la cocina y de la moda de todo, porque ves claramente que antes era el barro, los cacharros de barro, los platos como la vida, que era como, teníamos color, ahora tiene todo más ángulo, tiene una visión mucho más, a veces más altibajos. Los platos ahora son altos, antes eran planos. Y bueno, pues es una evolución estupenda, ves, como no hay nada donde más se ve al paso del tiempo que en la estética de un plato. ¿Qué plato te comerías de los que hay aquí y cuál no? La lágrima de chocolate no me la comería, porque el chocolate no me gusta. Bueno, tiene que ser muy amargo, 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 amargo. ¿Y cuál sí que te comerías? No sería una lágrima, no, de llanto amargo. Me comería muchísimo esa sopa de marisco de Juan María Arzac, que me parece muy, muy, muy apetitosa, muy suculenta. A ver, porque hasta ahora me comería eso, luego a lo mejor más sano me comería otras cosas. Depende del momento del día, ¿no? Claro. Muchas gracias, Paz. De nada a ti. ¿Qué le parecen los cuadros? Ay, me parecen maravillosos, estupendos. ¿Cuál es el que más le está gustando? Me gusta un montón. Pues mira, todavía no he visto todos, pero aquel de la Ostra, que sale el restaurante, bueno, el Museo de Bilbao, me ha gustado muchísimo. ¿Cuál se comería? Ay, me comería, me comería, me comería, que me comería. Me comería, por ejemplo, alcachofas, que me gustan mucho. ¿Qué os está pareciendo la foto? Pues bien, bien, estamos comentando un poquico. ¿Cuál es la que más os está gustando? Pues a mí de momento la flor de chocolate que hay, un poquico más a izquierda, es la que más me ha gustado de forma. ¿Te la comerías la flor de chocolate? Sí, desde luego. ¿Qué opina de la fotografía que estaba comentando? Bueno, pues que es espectacular y que quizá se está abusando un poquito de la poesía en detrimento de la prosa, pero bueno, la verdad que es espectacular. ¿Se lo comería usted? Por supuesto, por supuesto que sí. Pepe Barrena, buenas tardes. Me ha sorprendido tu capacidad de saber y conocer de la gastronomía. Es posiblemente la persona que más me ha sorprendido en cuanto a gastronomía se refiere, pero bueno, el motivo de tu visita a Zaragoza ha sido otro. Ha sido presentar una colección de obras, de fotografías, bajo el título Look and Food. Cuéntanos algo de ello. Bueno, el título habría que ampliarlo para entenderlo mejor. Look and Food, la colección, la exposición se llama La arquitectura gastronómica. El hecho de mirar la alimentación es una forma, un modismo que hoy día casi se necesita por temas internacionales, que hay que poner siempre algo anglófilo. Realmente es una colección difícil, muy lenta de conseguir a través de los años. Primero, porque creo que es la faceta donde hay menos artistas en la gastronomía mundial. Los compositores, los arquitectos de formas. Son platos, que les llamemos los platos más bellos del mundo, los que en cada momento han representado un salto cualitativo a nivel de formal, puesta en escena, el comer con los ojos. Porque una condición que puse, o sea, me autoimpuse en esta exposición cuando empecé a fabricarla hace muchos años, era que la vajilla estaba prohibida. Lo difícil es crear formas. Y de hecho, con los años, pues ahora hay paisajes, simulaciones, glaciares, iceberg, trampantojos, cilindros, en fin. Ya podéis ver un poco una muestra representativa. Pero creo que hay muy, muy pocos cocineros en el mundo con capacidad para crear formas. Si usted tiene la oportunidad, durante las dos próximas semanas, no pierda esta colección que Pepe Barrena ha traído a Zaragoza. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. ¿Qué te parece? Me parece una maravilla. He disfrutado como un cosaco. Hoy, ¿todo bien? ¿Has comido con los ojos? Sí, he comido con los ojos este look and food que me ha parecido fantástico. Pero hoy, ¿estamos de acuerdo con...? Hoy estamos de acuerdo. Bien, pues ya me quedo más tranquilo. Pues muy bueno y bonito, ¿no? A la niña le gustó. A ti también le gustó, ¿eh? No me digas solo a mí. A mí la fotografía, la verdad, que me gusta mucho. Bueno, ¿y qué tal la Coca-Cola? La Coca-Cola y la gastronomía otro acto hemos tenido. A ver, cuéntanos. Espacio y sabores. Calle Moret, ¿vale? Al lado de la Plaza de los Sitios, por si alguien no... Sí, súper céntrico. Céntrico, hay una carpa. Plaza de los Sitios, Plaza del Botellón, queridos amigos, todos sabéis dónde está eso. Da igual, no hagas publicidad, pero ahora sí. El señor alcalde ya ha puesto el punto negro en la perla de la vida. Ahí está. Tiene otras cosas mejores que hacer que evitar el botellón. En fin. Venga, Natalia, adelante, cuéntanos. Escucha mía, ¿eh? Calle... No pasa nada, Fran. Calle Moret, carpa, todo el que quiera puede asistir hoy y mañana a unas clases magistrales que dan... No sé si conoceréis al chico este que hace el chocolate que se llama Darío Barrio. Hombre, claro. Además, ha ganado premio uno de los cocineros más atractivos. Es que voy a ser muy perverso, pero me imagino que hace cosas con chocolate y me lo imagino metiendo manos en chocolate y... Fran, por favor. Lo contéis de una manera y ya hacéis... ¡Qué bien! Claro, por favor, especificad. Cocina con chocolate. Hola, Natalia, no te dejes, por favor, que te boicote... No, para especificar. Fran, yo te estoy hablando en serio, tú no me estás haciendo caso. Claro que sí, que sí. Venga, vamos con el chocolate. Yo sé quién es y además me parece un lujo tenerlo aquí y además que te pueda dar una clase. Bueno, ¿y estuvo hablando de Coca-Cola? No, eran recetas de cocina en las que le añaden la Coca-Cola. Entonces, por ejemplo, hicieron una cebolla confitada donde iban añadiendo Coca-Cola para hidratarla, cosas así. Entonces, hacen platos de cocina con Coca-Cola y todo el que quiera puede acudir durante hoy. Hay varias clases, una sesión por la mañana, otra por la tarde y todo el que quiera puede asistir a aprender a cocinar con Coca-Cola. Pues igual nos lo pensamos lo que, Fran, y así aprendes a cocinar un poquito. Con eso es de que te vas a independizar igual también. Yo no necesito aprender. ¿Independizarte o aprender? No necesito, independizarme menos todavía. Bueno, 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 bueno. No necesito Coca-Cola para... Estoy intrigada por ver al chocolatero y estoy intrigada por ver el ambiente que se me estudia. También Carmelo Bosque, Carmelo Bosque también da otras clases magistrales, o sea que no siempre van a tener la suerte de... Eso, Tino, tú te lo perdiste. Sí, la verdad es que sí. Luego me echas a mí la bronca por no ir a los sitios, pero tú también me fallas. Y me hubiera gustado, Carmelo Bosque es uno de los cocineros de más prestigio de esta ciudad, que también colaboró con el famoso chocolatero. ¿Sois de chocolate o no sois de chocolate? Yo no. ¿No? Yo no soy de chocolate. ¿No? ¿No? De comer, diga. Estamos hablando de chocolate. Kumar tampoco, como dejé el bici. Aquí hay que aclarar todo. Qué mal pensado que eres. Desde luego, de verdad, ¿eh? Bueno, sin más dilación, vamos a ver lo que nos encontramos en la Carpa Moret de Zaragoza.